En la presente campaña de invierno 2018, Agroterra acuña su lema rompiendo paradigmas, consigna con la cual pretende mostrar su amplio portafolio de productos bajo un esquema integral. De esta manera el equipo técnico de esta compañía se dirigió hacia la propiedad Villafortuna de las hermanas Soria Arteaga, en la zona norte, donde su propietaria Yamile Soria constató el estado óptimo de los Chacos, gracias a los productos recomendados por Agroterra. Contento de trabajar con esta excelente empresa, ya que estamos trabajando hace muchos años y estamos en buenas condiciones, buenos productos en todo. Hay buenas expectativas de cosecha, estamos con un maíz limpio, un sorgo muy limpio y bueno, esperamos un buen rendimiento con la ayuda de Dios y de la Virgen. Cristian Bejarano, jefe administrativo de esta propiedad agrícola, resaltó el trabajo hecho en ambos cultivos con Agroterra, desde el uso de herbicidas pre-emergentes, insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. En la propiedad tenemos dos cultivos, maíz y sorgo. Con Agroterra hemos trabajado desde el comienzo, desde los pre-emergentes. También hemos utilizado sus insecticidas, hemos utilizado un fungicida también, también hemos aplicado fertilizante foliar. En la cuestión de pre-emergentes ya van más de 45 días en ambos cultivos y vemos una limpieza en el lote, que era lo que queríamos, capaz preparándonos para cultivos posteriores. Entonces tratamos de hacer un buen manejo. Por esa parte vamos muy bien, tenemos muy buen control para el estadio, buena residualidad y en lo que es control de insectos y lo que es en el maíz, el gusano cobollero, también hemos tenido un buen control usando distintas mezclas que ellas tienen, el zumo, el exal. En complemento al externado por sus clientes, Freddy Ledesma, encargado de ventas y desarrollo de productos de Agroterra en la zona norte, manifestó la importancia de rotar moléculas para el control de malezas, previo diagnóstico preciso de la situación de los lotes a tratar. Bueno, el maíz luego del tratamiento de semillas, con el paquete también de Agroterra, se hizo la aplicación del premergente que se llama Flutolex, el ingrediente activo del Flutolex es el Isoxa Flutole a razón de 150 ml por hectárea para el control donde teníamos gramínea solamente. Entonces hemos hecho evaluaciones tanto a los 10 días, 20 días y hoy día ya iban 45 días aproximadamente de lo que fue la siembra o la aplicación del producto. Vimos un campo muy limpio, sobre todo las malezas problemas eran pata de gallo, plumilla o digitaria, teníamos también leptocloas, teníamos arrocillo en algunos casos, pero con predominancia de pata de gallo y digitaria. Donde teníamos el espectro más grande, tanto golondrina como en hojas anchas, hierba caliente, algunos problemas también con hipomoea, bueno ahí se hizo una mezcla ya, luego de la siembra, aplicación del Flutolex para gramínea y atracina para lo que es ampliar el espectro también de hoja ancha, con excelente control, ¿no? A 40, 45 días después de la siembra. Cuando el maíz ya está B6 a B7, ¿no es cierto? Ya el maíz define su rendimiento. Sobre el cultivo de sorgo, Ledesma aseguró que la pretensión de siembra era de sorgos de alta genética, pero en contraposición el lote estaba infestado de malezas gramíneas y siendo el sorgo también una gramínea, se apostó por el uso de la herbicida S-Metolax. El sorgo fue algo muy específico, bueno, iban a sembrar sorgo, un sorgo de muy buena calidad, de alta genética, pero en los campos viniendo ya de un verano tan húmedo, tenían un banco de semillas bastante, bastante grande de malezas gramíneas y el sorgo también es una gramínea. Entonces, ¿cuál es la solución para esta situación? Tenemos nosotros un herbicida que se llama S-Metolax, el S-Metolacloro que viene con un isómero que lo hace mucho más eficiente para el control de malezas. Continuando con esta gira técnica en el norte, Rodrigo Carrasco, gerente de la división de maquinarias y lubricantes de Agroterra, afirmó que en la propiedad del imperio se tuvo con carácter de innovación la demostración de la sembradora Superwalter W630 de 3 puntos. En esta ocasión tenemos una sembradora Superwalter W630 de 3 puntos, de 3 líneas, lo cual nos permite llegar a donde están nuestros amigos productores y hacer nuestro día de campo con mayor facilidad. Es una sembradora, como les decía, que tiene 3 cuerpos de siembra separados a 90 centímetros con fertilización al costado y con la tolva que tienen a mi espalda que nos permite cargar todo lo que es el fertilizante. La tenemos nosotros configurada para sembrar maní, maíz, soya, sorgo, girasol. Tiene unas tolvas alfareras que nos permite cargarla con semillas ya sea de pasto, poder hacer siembra de chía, todo lo que son granos más pequeños y es por eso que de esa manera podemos demostrar la versatilidad con la que cuentan nuestros equipos. Aporte especial en esta gira técnica de Agroterra fue la presencia de dos funcionarios de Yara Perú, el brasileño Leandro Estela y el peruano Gonzalo Casavilca, quienes transmitieron a los asistentes conocimientos acerca de fertilización balanceada aplicada en suelo y foliarmente. Un poco la idea es llevar o transmitir conocimiento a los agricultores bolivianos y hacer mucho hincapié en la fertilización balanceada y en diversas fuentes y formas también, en este caso fertilización vía suelo y fertilización vía foliar. En lo apreciado en los campos visitados, el técnico observó que en nuestro medio se acostumbra cultivar maíz después de soya, utilizando el fertilizante sobrante del cultivo anterior en el nuevo para así no volver a aplicar. Bueno, lo que hemos podido apreciar, conjuntamente con Agroterra, nosotros como especialistas de Yara hemos visto que manejan el maíz después de la campaña de soya y muchos aprovechan el fertilizante que usaron en la campaña de soya para usarlo en maíz y ya no volver a aplicar. Si nos basamos en ese principio, uno debería hacer una muy buena fertilización en soya para que el suelo todavía tenga y el maíz lo pueda aprovechar.